Danza a los rusos Oksana Domina y Maxim Shabalin. Ellos han sido medalla de bronce, han terminado terceros esta Copa de Rusia. Muy jovencitos los dos. Y un gran resultado aquí en San Petersburgo. Ya en el Skate América fueron terceros. No está mal para este joven tándem ruso. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this more. Are you alone? Does anybody know what we are living for? Another hero, another mind is playing. Behind the curtain, is the kind of light. Oh, the light. Does anybody want to take it any more? Some must go! Some must go! Some must go! ¡Gracias! Se hace muy raro ver patinar así en tejanos una pareja, es extraño. Pero ya se sabe, en una gala exhibición todo está permitido. Está permitido todo, hasta movimientos que en las competiciones están prohibidos. Aquí van a hacer lo que quieran. El único objetivo es dar espectáculo, sorprender al público y pasar un rato divertido. ¡Gracias! 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 Sin Sabalin que sí podrían estar en esa final de Tokio, dependiendo de lo que hagan algunas de las parejas que todavía tienen que competir. Pero con 14 puntos, fruto de esos dos terceros puestos, tienen opciones todavía de meterse entre esos seis mejores patinadores, parejas en este caso, que acudirán a esa gran final del Grand Prix. Tienen que estar pendientes de la próxima competición. El trofeo NHK se disputará a primeros de diciembre en Osaka. ¡Gracias! ¡Gracias!